No me quieras así, quiéreme de veras, quiéreme sin razón Y sin noches buenas, quiéreme de pie, quiéreme de rodillas Quiéreme aunque no quieras, quiéreme sin medida Que sientas mi presencia, aun sin mirarme No examines mi mente, no trates de cambiarme Que comprendas que hoy, te pido simplemente No me quieras así, quiéreme hasta la muerte Quiéreme desde hoy, quiéreme hasta mañana Quiéreme amaneciendo, y aunque no tengas ganas Quiéreme y sé egoísta, solo para ti, solo Quiéreme aunque te mueras, y no me pongas apodos Quiéreme hasta putearme, hasta idolatrarme Hasta que te des cuenta, que estoy hecha de carne Quiéreme con tus ojos, quiéreme con tus manos Y en ese beso ardiente, de mi corazón Quiéreme desde hoy, quiéreme hasta mañana Quiéreme amaneciendo, y aunque no tengas ganas Quiéreme con tus ojos, quiéreme con tus manos Y en ese beso ardiente, de mi corazón roto Quiéreme hasta mañana